El pasado día 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Uno de los objetivos principales de este día es sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de cuidar el planeta y sus ecosistemas y fomentar el respeto por el medio ambiente. Como agentes clave que somos para lograr cualquier cambio, este día nos brinda una oportunidad perfecta para detenernos a pensar y replantearnos qué podemos hacer para promover un desarrollo más sostenible y respetuoso. En BioAzul estamos comprometidos con el desarrollo empresarial sostenible y somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además, llevamos años participando activamente en proyectos de innovación y desarrollo que contribuyen a llevar a cabo una gestión más sostenible del agua, apostando por un modelo de economía más circular o bien fomentando el diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza de nuestras ciudades. Junto al papel fundamental que juegan nuestros gobiernos y el sector industrial en la conservación de los recursos del planeta y su biodiversidad, creo que también desde la ciudadanía podemos aportar nuestro granito de arena. A nuestro alcance tenemos modelos de consumo o alimentación más respetuosos con el medio ambiente. También podemos reflexionar sobre el tipo de transporte que utilizamos y su impacto en el clima. O incluso podemos apoyar o unirnos a algunas de las asociaciones o iniciativas ciudadanas que luchan por proteger la naturaleza y fomentar la biodiversidad. Así que feliz Día Mundial del Medio Ambiente y recordad que todos podemos ser parte del cambio. Un saludo.